Luego de la manifestación realizada por más de 500 personas, tanto de Atitalaquia como de Atotonilco de Tula, en protesta por la falta de información fidedigna sobre las consecuencias del incendio de la empresa ATC Inmobiliaria, el Gobierno Municipal se ha comprometido a cumplir con el pliego petitorio de 20 puntos que entregaron. Ante la presión que ejercen los manifestantes o que ejercieron los manifestantes integrantes del Ayuntamiento, se vieron obligados a elaborar y firmar una minuta en la que se exige a las autoridades estatales y federales su intervención y la publicación de información clara. En el documento, el alcalde se compromete a solicitar a la Secretaría de Gobernación una audiencia pública en el municipio, en la que comparezcan la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Protección Civil, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Secretaría del Trabajo, Secretaría de Salud, Corporación de Fomento de Infraestructura Industrial, la Comisión Nacional del Agua y la Comisión de Derechos Humanos. El objetivo de esta reunión es dar el seguimiento a la situación y que los habitantes que participaron en la marcha tengan la certidumbre sobre la información que se les proporcione por las diferentes dependencias, a las cuales el Gobierno Municipal pedirá traigan el informe relativo a la explosión del incendio de ATC. Entre los puntos que exigen en el pliego petitorio destacan el retiro total de las empresas de agroquímicos de la región y de no permitirse la instalación de otras más. Que la empresa ATC Inmobiliaria se haga responsable de los daños a la salud y al medio ambiente ocasionado por el siniestro a corto y largo plazo, por lo que se pide la creación de un fideicomiso. Asimismo, deberá entregar un inventario de los productos que elaboraba y los químicos que fueron incinerados. Uno de los puntos que mayor demanda a la población es el que habrá de realizar el síndico municipal Salvador Ramírez López, quien tendrá que interponer una demanda antes del 15 de mayo para que la empresa se haga responsable de los estragos que ha dejado la explosión de ATC en el medio ambiente en la población de Atitalaquia, para lo que también se sugiere la orientación de organizaciones no gubernamentales como Greenpeace. Y finalmente se pide la indemnización de los trabajadores de la empresa de la mejor manera posible.